La leucemia mieloide aguda, LMA, no es una sola enfermedad. Está compuesta por muchos tipos diferentes. El tratamiento se basa en el tipo específico de LMA, la edad del paciente y el estado de salud general. Si no sabe qué tipo de LMA tiene, asegúrese de preguntarle a su médico. La LMA se desarrolla rápidamente, por lo que su médico querrá iniciar su tratamiento lo antes posible después del diagnóstico. Existen varios enfoques de tratamiento para la LMA. Estos incluyen los siguientes. Ahora vamos a repasar cada uno de ellos con más detalle. La quimioterapia es el tratamiento principal para la mayoría de los tipos de LMA y suele ser una combinación de medicamentos cuyo objetivo es atacar y matar las células cancerosas. A menudo se divide en dos fases, inducción y consolidación. La fase de inducción inicial tiene como objetivo eliminar todas las células cancerosas detectables. Generalmente, se hace con quimioterapia intensiva y normalmente requiere que el paciente permanezca en el hospital durante el tratamiento y también después del mismo. Si el tratamiento de inducción tuvo éxito en la eliminación de todas las células de leucemia detectables, entonces el paciente recibirá normalmente un tratamiento de consolidación. Este tiene como objetivo eliminar cualquier célula de leucemia que quede sin detectar y evitar que la leucemia aparezca otra vez. Es probable que la quimioterapia cause varios efectos secundarios, algunos de los cuales desaparecen una vez finalizado el tratamiento. Los efectos secundarios pueden incluir lo siguiente. Durante la quimioterapia, su médico supervisará si el tratamiento funciona, comprobando los resultados de las analíticas de sangre y las biopsias de médula ósea. Trasplante de células madre El objetivo de un trasplante de células madre es proporcionar un nuevo suministro saludable de células sanguíneas que puedan luchar contra las últimas células anómalas de leucemia que quedan y las puedan eliminar. Por lo tanto, los pacientes normalmente habrán recibido quimioterapia y posiblemente también radioterapia antes del trasplante. Puede ser posible, dependiendo del tipo de LMA, la edad y el estado general de salud, que las propias células madres sanas del paciente se puedan extraer y congelar, y después se devuelvan al paciente. Este procedimiento se conoce como autotrasplante autólogo de células madre. Cuando se transfieren células madres sanas de otra persona, un donante, a un paciente, esto se llama alotrasplante alogénico de células madre. Las células del donante tienen que ser compatibles con las células del paciente, por lo que a menudo es un hermano o un pariente cercano quien dona sus células madre. También existen registros de médula ósea en muchos países, que sirven para identificar a un donante que sea compatible aunque no sea pariente del paciente. Terapias dirigidas. Las terapias dirigidas son un grupo de fármacos que se utilizan junto con la quimioterapia o en pacientes para los que la quimioterapia no tuvo éxito o no fue adecuada. Normalmente, estos fármacos se dirigen a partes específicas de las células cancerosas, inhibiendo el crecimiento celular. Su diseño varía según el tipo de LMA y los genes afectados. Algunas de estas terapias dirigidas funcionan en muchos tipos de LMA, mientras que otras son específicas. Por lo tanto, es importante conocer su tipo de LMA para saber si alguna de estas terapias puede ser adecuada para usted. Inmunoterapia. Este es otro enfoque de tratamiento alternativo para la LMA. Utiliza el propio sistema inmunológico del paciente para identificar y atacar las células cancerosas. Sin embargo, solamente se han aprobado unos pocos tratamientos para el tratamiento de la LMA, como los conjugados de anticuerpos fármaco y la terapia de citocinas. Otros enfoques de inmunoterapia, como las células T con receptor de antígeno quimérico, CAR, CAR, los inhibidores de puntos de control y la vacuna de células dendríticas, todavía se están probando en ensayos clínicos. Cuidado de apoyo. Además de estas opciones de tratamiento para la LMA, el cuidado de apoyo consiste en ayudar a los pacientes a sobrellevar tanto los síntomas de su enfermedad como los efectos secundarios que puedan producirse a causa del tratamiento. El cuidado de apoyo se adapta a las necesidades de cada paciente y puede incluir medicación, transfusiones de productos sanguíneos, cambios nutricionales, técnicas de relajación y apoyo emocional. Ensayos clínicos. Cada vez se investigan y descubren más opciones nuevas de tratamiento para tipos específicos de LMA. Puede que no hayan sido aprobados para el tratamiento de la LMA. Sin embargo, su médico puede sugerirle que considere un ensayo clínico que está explorando un tratamiento para su tipo específico de LMA. Nuestro objetivo es facilitar y mejorar los conocimientos sobre la LMA en todo el mundo. Ahora que comprende los enfoques de tratamiento de la LMA, ¿por qué no averigua más sobre los ensayos clínicos y la importancia de la investigación? www.know-aml.com Hashtag No-I-M-L Hashtag No-I-M-L